Una vez más tenemos la satisfacción de poder trabajar articuladamente, en este caso, con los centros de jubilado y clubes de abuelo de la provincia, para que sean células de descentralización, en este caso el servicio del censo. ¿Qué pasa? El censo es una herramienta muy importante que debe hacerse para establecer políticas públicas y para saber los argentinos cuántos somos, qué necesitamos, cómo vivimos. Y lo que estamos articulando con la gente de estadística, con Ricardo Teissier y Joaquín Sarmiento, y con los presidentes de los centros de jubilado que vinieron, valga decirlo, de toda la provincia, para que ellos sean agencias donde se pueda multiplicar y eficientizar el censo. Es decir, que todos los afiliados puedan hacer el censo en los centros. Acá se da una capacitación, todos entendieron, es muy sencillo, y ellos van a replicar eso, muchas veces a nuestros abuelos les cuesta acceder a los sistemas informáticos o todo lo que es digital. Entonces, ellos van a facilitar todo esto, de tal manera que de la reunión de hoy se van a multiplicar por cientos y miles los censos a nuestros adultos mayores. Estamos muy satisfechos. Realmente es increíble el compromiso que está desplegando la provincia de Salta para llevar adelante una política pública fundamental, como es el censo nacional, como bien decía recién en la charla, es una política pública que data desde 1869. Tenemos una larguísima tradición de censos a la que le tenemos que hacer honor y al mismo tiempo incorporar los desafíos que nos plantean las nuevas épocas, los nuevos tiempos. Es el primer censo digital de la historia argentina, el primer censo bimodal en rigor, es decir, que tiene una instancia digital al mismo tiempo que una instancia de barrido tradicional como tradicionalmente se hizo. Así que, bueno, feliz, entusiasmado y afrontando estos desafíos que nos quedan hasta el 18 de mayo con todo el entusiasmo que implica el respaldo del gobierno por detrás. Venimos trabajando fuertemente con todas las agencias públicas y privadas. Como les digo, un censo no es solamente datos para la política pública, sino que cualquier forma de información, cualquier decisión verdaderamente informada tiene que partir de datos certeros. Y lo que nos da los datos certeros es el censo nacional. El censo nacional nos brinda el marco muestral maestro para realizar encuestas específicas en los periodos intercensales que sean representativas de la población. Así que venimos trabajando fuertemente y en este caso el honor, el placer de trabajar con los centros vecinales a través del secretario Juan Carlos Villamayor, quien tan gentilmente nos invitó. Así que dimos, bueno, una larga capacitación explicándole a los adultos mayores cómo completar el censo digital, que es muy sencillo y que sobre todo aligera la carga de trabajo para los censistas ese día. Así que por empatía con ellos y por compromiso ciudadano, deberíamos todos completar. Ya tenemos más de 50.000 personas que completaron el censo digital y bueno, esperamos que crezca fuertemente ese número con el correr de los días y especialmente en vistas de la fecha límite, ¿no? Solemos ser un poquito hijos de rigor y cuando se acercan las fechas límites completamos recién nuestras tareas. Así que creemos que va a crecer mucho en estos días. Tenemos planificado toda una agenda de actividades. En este momento estamos realizando básicamente la impresión de los 18.000 mapas. No solamente son mapas, sino son planillas de seguimiento para los censistas y trabajando fuertemente en el reclutamiento de la estructura censal, es decir, de cubrir los distintos cargos que cubren los maestros como censistas y en los casos particulares que no puedan realizar los maestros, confiar en gente muy conocida de la zona para llegar a la zona de difícil acceso. Por ejemplo, los agentes sanitarios o personal idóneo en lugares específicos. Después de realizar el reclutamiento tenemos que hacer la capacitación, garantizar que estas personas conozcan el cuestionario censal y estén en condiciones de realizar un censo y llegar de la mejor manera al 18 de mayo.